El alcalde de San Antonio La Cruz, Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores, alias El Patrón, y otras siete personas más, enfrentan este 13 de marzo la audiencia inicial por tráfico de drogas. Según la Fiscalía General de la República, Ayala es uno de los principales miembros de la estructura que distribuía marihuana y crack en la zona norte y en el departamento de San Salvador. Ayala es alcalde reelecto por el partido Arena. Cuando ingresaba a la sala de audiencia, dijo ser inocente. Primeramente no me he encontrado absolutamente nada. Segundo, las órdenes nunca han llevado órdenes. Todo este tiempo atrás, es más, me sentí bien cuando supe que era la policía que andaba detrás de mí, porque todo este tiempo atrás me han dado de civiles metiéndose a mis casas, yo tenía mis hijas, han entrado de civil, de civil como cualquier persona a mis propiedades. La defensa, sin embargo, dijo que va a pedir al juzgado cuarto de paz de San Salvador que anule el proceso porque se trata de un funcionario público. Con imágenes y reportes de Melvin Rivas y Gabriela Cáceres, este es un informe de laprensagráfica.com.